Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay, 917-870-0233. En México hay, 01-152-246-144-9147. Y en el sitio web, www.alejandroceaguirre.com Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core 2-244-147. стр滑 2-247-137. Adelē. Wow! 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 What! Yes! How? Wow! Yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 estudiar, no solamente leer ustedes pueden encontrar ahí los métodos que él utiliza para poder ayudar a nuestra mente a través de la autosugestión positiva, a través de algunos métodos que él sugiere que están en este libro a predominar o a plantar en nuestra mente semillas de pensamientos positivos y emociones positivas como la fe, el amor la esperanza, etc. y erradicar lo que es el miedo por ejemplo el odio, la codicia que son emociones negativas entonces en la página 110 ustedes pueden mirar de este libro ahí tenemos erradicar los pensamientos automáticos de acuerdo a las sugerencias del doctor Aben entonces aquí nos dice en la 111 que las directrices para la terapia contra los pensamientos automáticos negativos es la siguiente y la vamos a explicar porque creo que vale la pena ya que él es neurocientífico y es una persona que se ha dedicado por muchos años a escribir libros y obviamente a tratar a muchas personas con cierto tipo de patologías y obviamente problemas mentales dice las directrices para la terapia contra los pensamientos automáticos negativos y el número 1 siempre que se sienta triste enojado, nervioso, fuera de control dibuje dos líneas verticales hacia abajo en una hoja de papel dividiéndola en tres columnas el número 2 en la primera columna anote los pensamientos negativos que pasan por su mente el doctor Aben también les denomina hormigas hormigas negas número 3 en la segunda columna identifique el tipo de pensamiento negativo los terapeutas han clasificado nueve tipos de diferentes pensamientos negativos ¿nos quiere decir cuáles son por favor? el primero es el pensar en términos de siempre pensamiento que generaliza una situación ordinario comienzan con palabras como siempre nunca todo el mundo cada vez dos centrarse en lo negativo esto ocurre cuando uno se centra únicamente en lo malo de una situación e ignora todo lo que puede interponerse como positivo tres clarividencia predecir el futuro de una manera negativa cuatro leer la mente creer arbitrariamente que uno sabe lo que piensa otra persona a pesar de que esta no le ha dicho nada cinco pensar en los sentimientos creer en los sentimientos negativos sin ni siquiera cuestionarlos ok ahí más adelante ahí más y digamos que viene que comparta las demás clases la número seis tiene que corazón pensar en palabras que no debería debo necesito o tengo que etiquetar poner una etiqueta negativa a uno mismo o a otro que es uno es lo que hablamos de negativismo etiquetar a otros negativos y a uno mismo especialmente personalización tomar de forma personal sucesos inúcuos asignación de culpas culpar a otras personas por los problemas en su vida que cada vez uno sacando buscando el culpable acercar el culpable correcto y aquí viene la parte número cuatro de cómo podemos erradicar estos pensamientos negativos en la tercera columna se discuta corrija y erradica los pensamientos negativos era bueno para discutir con sus padres cuando era adolescente esa es una cuestión que uno mismo se debería hacer yo era excelente haciendo una afirmación de la misma manera tiene que aprender a ser bueno para discutir con las mentiras que usted mismo se dice un ejemplo si yo estoy siendo bombardeado por pensamientos negativos es muy importante que uno se haga un autoanálisis hacerse ese tipo de preguntas y eso nosotros les enseñamos básicamente en el seminario de reingeniería mental a no solamente poner canceladores sino hacer sugestiones positivas y obviamente a las sugestiones negativas de las personas que vienen y nos dicen es que tú eres una buena para nada decir todo lo contrario yo soy bonita hacer afirmaciones positivas y eso tiene que ver obviamente con esto ahora ¿por qué este libro de reingeniería mental? por esa misma razón si nosotros nos volvemos a la raíz todo se origina en la mente y son los pensamientos dominantes los que magnetizan nuestro cerebro y por ende crean nuestra realidad entonces todos nos podemos tornar negativos y en algún momento positivos pero por eso hay que trabajar con autosugestión positiva ahora voy a mencionarles algunos libros que justamente hablan de este tema además de los libros de reingeniería mental el primero es el de Bernardo Stamateas que yo sé que este libro muchos de ustedes lo conocen y algunos lo han leído habla de la gente tóxica dice las personas que nos complican la vida y cómo evitar que sigan haciéndolo también tiene otro libro que se llama Quiero un cambio principios para alcanzar tu máximo potencial y también tiene otro que se llama emociones tóxicas cómo sanar del daño emocional y ser libres para tener paz interior tenemos un libro también de un joven que publicó con nosotros un joven autor que se llama Alvin Almonte que se llama emociones que dañan controla tus emociones y controla tu vida y también tenemos el libro del doctor Napoleon Hill que ya Jimmy sabemos que lo está estudiando y de W. Clemence Stone la actitud mental positiva un camino hacia el éxito este libro te ayuda justamente a erradicar los pensamientos negativos y empezar a programar y visualizar tu vida de una manera estupenda ahora hay un libro del doctor Culver en su obra emociones que matan donde dice extienda la conexión mente-cuerpo-espíritu que puede sanarle o destruirle en este libro que le sugiero también leer se lo repito una vez más del doctor Culver emociones que matan entienda la conexión mente-cuerpo-espíritu que puede sanarle o destruirle él nos ofrece una definición clara de las emociones mortales cuáles son de dónde surgen cómo se manifiestan y sus efectos en el cuerpo humano mediante la evidencia científica que apoya su posición y comparte sus consejos con respecto a la nutrición y el papel que ocupan para remover las toxinas físicas que inhiben su verdadera salud es decir estos libros nos pueden ayudar tanto a lidiar con nosotros mismos como a las personas que nos rodean y también a entender que nosotros mismos a través de nuestras palabras si lo dice la Biblia el verbo se hizo carne nuestras palabras tienen mucho poder tanto solamente concebidas como pensamiento antes de ser expresadas como bien dichas porque es así como nosotros mismos nos estamos flagelando cuando se habla de los pensamientos negativos cada vez que usted dice una frase negativa o contradice algo le echa la culpa a alguien más usted piensa que le está haciendo un daño a la persona pero se lo está haciendo usted mismo porque hablando hablando de la palabra que dice la palabra de Dios dice la palabra puede ser vida o puede ser muerte de ti depende si la quieres hacer vida o la quieres para para tu propia destrucción correcto correcto María y pues eso eso es en sí la raíz de lo que es la parte negativa sabemos que lo que nos dice la ciencia que todos tenemos un lado positivo y un lado negativo la energía que emana de Dios que somos nosotros porque somos sus hijos somos una partícula de la ciencia de Dios todos tenemos eso pero nosotros somos los que transformamos esa energía en negativa hablando universalmente entonces por eso tenemos que estar constantemente en la búsqueda interior no exterior porque mucha gente busca afuera y se van y hacen y hacen y en el caso de nosotros en los trabajos que hacemos nos hemos dado cuenta mucho de eso de que están buscando afuera lo que ya tienen dentro entonces hay que trabajar mucho la parte interior porque esa es la conexión que nosotros tenemos con el corazón con la mente con la alma como se dice en la tierra con Dios y por eso tenemos que trabajar ello porque estamos en este planeta expuestos a este tipo de vibraciones a este tipo de personas y ese es el concepto que queremos manejar Jimmy aquí tenemos a la señora María que nos va a explicar cuáles son los factores que influyen en las personas que se tornan negativas cuáles son una de las más grandes y la más importante que afecta mucho al individuo es la ansiedad por medio de la ansiedad se deriva mucho y desde ella tenemos la depresión la angustia la impotencia la baja autoestima la codependencia la inseguridad y la envidia que viene también ahí es una mala y es la más grande de todas te da una mala energía que si no la sabemos controlar te lleva mucho a la destrucción la depresión que es algo que lleva hasta la muerte a muchas personas más hoy en estos tiempos que estamos viviendo de tanta de tanto corre-corre de tanta que no hayamos ni que hacer la persona que no sabe dominar todo esto pues cae en la llega a la que estar tomando sus pastillas que por qué ando deprimida que por qué es lo que tú dices que usamos afuera lo que ya tenemos por dentro por no por no saber entender que si estamos bien internamente vamos a estar sanos y una pastilla no es la que nos va a solucionar el problema lo que dice Alejandro ahora pero lo que pasa es que yo le digo que te decía casa uno quiere mejorar pero no se polva se polva que hay tiempo no sé qué está pasando esto no me sirve esto bueno tengo que ser a esforzarlo un poco más no me gusta leer ¿qué hago? ¿qué hago? poco a poco poco a poco una página te dio sueño o alcalibre una mañana es otra lo sé constante empieza a limpiar vas a pedir vas a hacer se polva todo lo que tienes ahí y poco a poco vas a ver el cambio en ti nadie más nadie más no es el cambio tú buscas el cambio uno en uno mismo y el cambio para poder progresar por ejemplo lo que tú decías ahora el ser negativo muchas veces eso uno a veces no sabe que está siendo negativo muchas veces hay un exame que está haciendo daño a otras personas pero ¿por qué? porque eso puede ser puede venir de problemas de personalidad puede ser también bajo autoestima autoestima baja o puede ser entonces es algo que muchas veces no sabemos que estamos haciéndonos daño o estamos haciendo daño entonces como no se lejan hay que leer hay que leer eso son parte de los actores que María está hablando de la gente bueno la impotencia tú sabes a veces en los colegios se ven eso en muchos casos que hay niños de que son supermanos y ahí es donde viene la raíz del egoísmo donde ven que el uno sí puede y el otro que no puede y se dicen que son que por qué la impotencia y ahí es donde se vuelven violentos y comienzan a agredir o a desmoralizar o a decir de que el que es más inteligente porque no sirve que comienza a agotarle su imagen pero por el mismo egoísmo la misma impotencia la misma inseguridad del individuo y ahí es donde ya viene pues el trastorno psicológico de una persona entonces nos remontamos a la niñez obviamente desde ahí viene todo Jimmy habla de lo patológico lo fisiológico lo hereditario y claro eso tiene que ver en términos mentales ya explicamos ahora hereditario ahí viene esa parte y ahora viene lo que es la personalidad del niño que es basado en la conducta que va a desarrollar desde pequeño la codependencia también cuando un niño o una persona se torna codependiente difícilmente logra desarrollar o desenvolver en este en el factor de ser más libre de ser más seguro porque como es una persona codependiente como que está interiorizado en digamos en la cuna de la familia o en el hogar o del esposo y no logra salir de esta de ese vínculo que tiene y se torna codependiente y no logra ver más allá de su entorno y la inseguridad pues ya sabemos que la inseguridad es la forma letal para que una persona pueda superar y llegar a una persona que vive la inseguridad y la indecisión son las hijas del miedo entonces eso viene del miedo de la raíz de ese miedo ok entonces esos son los factores que incluyen a las personas para que se conviertan así sin embargo antes de irnos a una breve pausa me gustaría mencionarles algo que yo te quito con salud a la gente adelante por favor enrique caldera felicidades yo los bendiga en todas sus bendiciones de Nicaragua y tenemos a Marlena felicidades buen programa María Magdalena Márquez hola saludos a todos en cabina estupendo tema y Enrique Calderón nuevamente felicidades Alejandro tendremos tremendo programa gracias gracias a ustedes María por ustedes y a todas las personas que nos apoyan sobre todo pues le dan las gracias que Enrique también es un gran emprendedor que tiene un negocio en Chicago de hecho nos invitó a comer conectados de aquí en Chicago y a probar las comunidades de Ecuador y María Magdalena pues ella también es docente y autora del libro La dama de hierro y pues ella también de hecho la semana pasada conversando con ella ella le dije ya tengo el tema para el próximo martes que vamos a ver eso como que me inspiré en ella no es que ella debe ser negativa no me refiero a que conversando entre la conversación salió algo pescamos digamos la idea y ella fue la que publicó la semana pasada ahora ya estuve viendo sus videos muchas felicidades muy buena presentación llena de mucha energía gracias gracias María pues vamos a regresar amigos en unos breves instantes para hablar acerca de los tipos de cerebros que tenemos y eso lo dice el doctor Amin y vamos a entender el porqué de que surgen también pensamientos negativos y aquí vamos a hablar de los traumas psíquicos o psicológicos y traumas fisiológicos o patológicos así que volvemos en unos momentos no se vayan regresamos Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial CORE ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras en formato físico audiolibro o digital contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos Formato físico audiolibro y libro electrónico De un modo fácil rápido y profesional Si ya lo tiene diagramado está a solo un paso de su publicación Si necesita ayuda nosotros le guiamos Consúltenos En Estados Unidos hay 917-870-0233 En México al 01-152-246-144-9147 y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com Aleja en el sitio web en el sitio web Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a estar acá. Gracias. 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 las dos invitadas. ¿Verdad? Gracias. 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 trabajando en ella, vamos a estar cuatro estrellas, cuatro estrellas, cuatro mensajes, cuatro legales, cuatro vidas que van a transmitir para el público, lo mejor de nosotras, para para dar un buen mensaje, una buena impresión para que las mujeres también sigamos y nos levantemos y que creamos y sepamos que nosotros somos mucho, mucho, muy importantes y valemos mucho. Somos el legado que Dios nos dejó, que seamos las mujeres, las luchadoras, las emprendedoras, las formadoras. Vamos a disfrutar del programa, va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Así que amigos, ya lo saben, amigos y amigas que nos sintonizan, próximo martes inicia el programa Entre Mujeres, de 2 a 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos y pues llegamos a la parte final. Sí, tenemos un saludito, saludos hasta mi pueblo para, Darlin, gracias por reportarte aquí con nosotros y tenemos para Verónica Vanea, saludos también del programa, también ya es una de nuestras seguidoras desde mi pueblo también, Nicaragua. Perfecto, muy bien, Verónica, gracias por sintonizarnos. Bueno, eso es todo, ¿verdad? Sí, ya está. Bueno, pues llegamos a la parte final, amigos, de este programa. Esperemos que la información compartida les sea de mucha ayuda. No se les olvide seguirnos el próximo martes con el programa Entre Mujeres, aquí en Reingeniería Mental, Reprograma tu mente y transforma tu vida. Le invitamos a sintonizarnos el próximo martes por este mismo medio a las 2 de la tarde, hora estándar del este de Estados Unidos, 1 de la tarde, hora estándar central, a las 12 del día, hora estándar de la montaña y a las 11 am, hora estándar del Pacífico. También puedes seguirnos en Facebook, YouTube y en todas las redes sociales y en nuestro sitio web www.alejandrosiaguirre.com y al número telefónico 347-206-0550 y al 917-870-0233. De mi parte es todo, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Saludos, Suheilin. Hasta pronto y saludos, Suheilin también, a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.